Dame un beso así Dame un beso así Oye tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos y te deseo mujer Soy cara de niños Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tu no me respondes Soy cara de niños Con alma de hombre Ven con él que me te reto Que hay amor pa' que te sobre Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido No me juzgues te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Un, dos, tres, cuatro Amores como al nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Que de malo Que de malo en sentir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que de malo en amar Que de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mi Que no soy bueno para ti Que de malo en soñar Que de malo en reír Que de malo en ser joven y vivir Que de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que de malo en ser joven y vivir Y vivir amor